Bueno, estamos dando charlas en diferentes países de Latinoamérica sobre la renta básica universal. Una renta básica universal es una asignación que en principio pagaría el Estado a toda persona por el hecho de haber nacido. Una renta básica universal tiene como cuatro características para que sea tal, una que es individual, es decir, se le entregaría a todas las personas, como decía, por el hecho de haber nacido simplemente. Segundo, que sea universal, que se le entregue desde la persona más rica a la más pobre, absolutamente a todas. Por otro lado, que sea incondicional, nadie tiene que demostrar que es rico, es pobre, tiene ganas de trabajar, y por otro lado que sea suficiente, es decir, que permita tener las condiciones básicas cubiertas de comida, vestido, etcétera. Una renta que se convierta en un derecho universal, incluso el primer derecho universal que sea reconocido por Naciones Unidas y en general sea reconocido como tal. El derecho que permita que un ser humano pueda seguir, subsistir, que su cuerpo siga. Por supuesto es un derecho que no pondría en cuestión el derecho a la educación gratuita, a la sanidad gratuita o universal, mejor dicho, etcétera. ¿Por qué se plantea en este momento y por qué está tomando tanto vuelo y se está defendiendo desde tantos colectivos y tantos personajes, por decirlo de algún modo, esto de una renta básica universal? Porque en este momento, por primera vez en la historia, hay suficiente riqueza, más que suficiente, para que toda la población a nivel planetario tenga las condiciones básicas cubiertas para poder subsistir. Se dice que no solamente hay riqueza para 7.500 millones de habitantes, que son más o menos la población que existe hoy en el planeta, sino hasta 12-13 mil millones de habitantes. Esa riqueza, esa riqueza que es producto del avance, de los grandes avances tecnológicos, es exponencial, va en aumento. Al mismo tiempo que esta riqueza existe, que cada vez hay más riqueza, que esos avances tecnológicos producen cada vez más riqueza, al mismo tiempo esos avances tecnológicos van produciendo cada vez más desempleo. De tal modo que en las próximas décadas nos vamos a enfrentar a que el 40% o el 50% de la población no va a tener posibilidad de empleo. No es que cambien los empleos, el tipo de empleo, que también va a ocurrir eso, sino que además no va a haber empleo para todo el mundo. Algo que en general a ciertos sectores progresistas, por decirlo de algún modo, no les gusta y se resisten a ello, en el caso del colectivo en el que participo, que es Humanistas por la Renta Básica, nos parece que es excelente porque por primera vez en la historia estamos en condición de podernos liberar de tener que estar pendientes de la subsistencia. Así es que estamos en una encrucijada, es un momento realmente apasionante de la historia, en el que o entramos desde mi punto de vista en una gran dictadura económica planetaria, o bien se pone en condiciones, estamos ante la posibilidad de tener condiciones materiales como para que el ser humano dé un salto cualitativo como nunca antes lo ha dado en la historia, porque tendría tiempo, el tiempo lo tendría para poderse dedicar a aquello que realmente sienta que le permite crecer. Es decir, al tener el tiempo tendría la energía libre para poderse desarrollar en ámbitos que hoy no tiene disponibilidad para llevarlo adelante. Eso en cuanto a la riqueza, pero hay otros elementos que me gustaría comentar, porque al hablar de una renta básica están en cuestión ciertos conceptos, por ejemplo el tema de la dignidad, para nosotros el ser humano por el hecho de haber nacido humano es digno, la dignidad no te la da un empleo, por ejemplo, algo que en la cultura actual es básicamente lo que te define. Es muy habitual cuando uno se encuentra con alguien que no conoce, saludarse y preguntar ¿y tú qué eres? Y el otro se define por el empleo que desarrolla, por ejemplo. Ese tipo de creencias, el tema de que el empleo te libera o ganarás el pan con el sudor de tu frente, como la maldición bíblica, etcétera, etcétera, se ponen en cuestión. Y desde el momento en que se pone en cuestión el tema del empleo, se pone en cuestión un montón de elementos más y de creencias. El problema de la implementación de una renta básica universal a nivel planetario no es un tema de riqueza o falta de riqueza. Hay riqueza de sobra, el problema es el sistema de creencias que sostiene este sistema, el sistema de creencias que hace que hagamos la mayoría de la población nuestro el discurso de los poderosos, que lo hayamos hecho nuestro y que nos comportemos, pensemos, sintamos y nos comportemos como esclavos. Así es que es el momento, porque las condiciones materiales están, el momento de cuestionar nuestras creencias, que con eso trabajamos en este colectivo en el que participo, y exigir lo que en realidad es de todos. Respecto, hay otra creencia que me parece importante revisar, que es de quién es la riqueza actual. Y la riqueza actual es de toda la población que en este momento cohabita en el planeta, las distintas generaciones. Todo el mundo aporta, aporta porque paga impuestos, aporta porque trabaja de un modo u otro, aporta porque aunque no sea quién después manufactura un producto, de todos modos el producto sale, por ejemplo, de África que probablemente es el continente más castigado y más expoliado durante siglos y que actualmente sigue expoliándose. Así es que esa riqueza es de todos, pero no solamente la riqueza es de las generaciones que convivimos en este momento en el planeta, sino que es consecuencia del trabajo de miles de generaciones a lo largo de la historia. La riqueza no es de unos cuantos que por unas razones u otras están en lo alto de la pirámide social en este momento, sino que la riqueza tenemos que entender que es de todos y por tanto ha de volver a todos. Y entonces la renta básica no es el paradigma al que aspiramos, sino que es el primer piso, el primer escalón como para construir un nuevo paradigma, un nuevo mundo a la altura del ser humano.